Hemos puesto a prueba distintos trucos para enhebrar una aguja y finalmente solo nos quedamos con uno de ellos. Te mostramos la forma más sencilla y sobre todo rápida de insertar el hilo por el pequeño ojo de la aguja. Nuestro truco número 1 se trata de intentar que la aguja recoja el hilo por sí misma, coloca el hilo en la palma de la mano, frota rápidamente el ojo de la aguja con el extremo del hilo de coser, el hilo pasará por el ojo de la aguja. Sin embargo, aunque un truco vistoso y sorprendente no nos parece ni útil ni práctico, se tarda mucho y además lo más probable es que te quede la mano roja de tanto frotar. El truco número 2 es para aquellos que tienen buena vista. Si la punta que estás intentando insertar por el ojo de la aguja está algo deshilachada, te costará realizar este proceso. Corta la punta con las tijeras para eliminar esos hilos, lame un poco el hilo o rocíalo con un poco de laca y será más fácil de enhebrar. El truco número 3 utiliza una aguja con un ojo mayor. Existen agujas de distintos tamaños y grosores, pero además existen agujas con distinta amplitud de ojo, por lo tanto si sueles pelearte con el hilo para lograr enhebrarlo, te ahorrará mucha frustración tener en tu costurero una aguja con un ojo mayor. El truco número 4, el método más sencillo y rápido de enhebrado. Tras probar todos los trucos, el más sencillo y rápido ha sido el de usar un enhebrador. Es un elemento indispensable para todos los que nos cuesta enfocar de cerca. Mira lo fácil que es usarlo. Inserta el ojo de la aguja por el alambra del enhebrador. Llévalo hasta el final. Pasa el hilo y saca la aguja. Ya lo tienes. ¡Gracias!